¡Aplausos para China! 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 ...de distintas denominaciones. Somos poquitos, pero nos damos orgullo de que en cada mundial está creciendo el movimiento de solidaridad con el hedonco pueblo palestino. Y esta lucha histórica del pueblo, destruido por la Napa, con culmaces despojados de sus casas, de sus territorios, lanzados al desierto, al mar, al exilio, después de tantos años de que la ONU santificara ese despojo fascista, por primera vez, el pueblo, segunda vez, por segunda vez, el pueblo palestino hizo algo impresionante en términos militares. ...del Líbano fueron las milicias palestinas los que sacaron a la ocupantes violista en los años 80. Y hoy, por primera vez, los valientes guerrillanos palestinos penetraron el intermobio Israel, destruyeron las vallas, y en los Estados que son capaces de responder y pelear palmo a palmo por su patria. Por una palestina narca, por una palestina democrática, no racista, por el fin, por la destrucción del odioso apartheid sionista, por la destrucción del Estado Israel. ¡Viva palestina! ¡Viva! ¡América latina, apoya Palestina! ¡América Latina! ¡Apoya Palestina! Esta es una guerra, completamente desigual. Balas contra piedras, tanques contra piedras. Compañeros y compañeras, repudiamos al estado solista de Israel. Repudiamos al estado fascista, vulgar, que oprime a la clase trabajadora en Israel y que masacre a la clase trabajadora en Palestina por eso estamos aquí este pequeño pero enérgico grupo pidiendo la salida del ejército de Gaza no podemos permitir compañeros y compañeras una nueva casa que hablamos de la seguridad que responde junto con el pueblo palestino que está en pie de lucha ¡América Latina! ¡Apoya a Palestina! ¡América Latina! ¡Apoya a Palestina! ¡América Latina! ¡Apoya a Palestina! 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 ¡Gracias!